Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir a Cafarnaún junto al mar en el territorio de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí Camino del mar Allende del Jordán, Galilea de los Gentiles el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz a los que habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les amaneció. Desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir Arrepentíos porque se acerca el reino de Dios. Recorría Jesús todo Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria. Le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades a los que padecían severas dolencias a los endemoniados a los lunáticos y paralíticos y él los curó. Una gran muchedumbre de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán lo siguió. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Necesitamos abrir el corazón, abrir las puertas de par en par para que entre la luz de ese sol que es Jesús. Jesús es la luz, esa luz que es la buena noticia para todos, causa de nuestra alegría y de vida nueva. Jesús es la luz que pasó sanando de toda enfermedad y dolencia y que también quiere sanar nuestros corazones y nuestras mentes. Acerquémonos más y más a Jesús que se ha acercado a nosotros. Podemos decir que el Señor se hizo carne, ya hizo su parte. Ahora falta la nuestra. Que nosotros nos abramos para que Jesús realmente viva en nosotros. vayamos nosotros al encuentro del Señor abriendo el cofre de nuestros corazones. Dejemos que Jesús reine en nuestro corazón para darle así novedad a nuestra vida y a todo lo que nos rodea. La novedad de Jesús, que es luz, que es paz, que es armonía, que es fraternidad. Sí, que nosotros contagiemos con la luz de Jesús que crea esa novedad que es luz, paz, armonía, fraternidad en nuestra familia y en nuestra sociedad. Seamos cristianos que respondemos con actitudes nuevas al llamado del Señor, conviértanse. El Señor hoy nos hace un llamado, conviértanse. Y convertirse es exigirnos actitudes nuevas en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Convirtámonos para ser presencia del Señor. Un abrazo y vivamos la alegría de ser luz de Jesús para nuestros hermanos.